Rock and Roll La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un Rock and Roll a la Plaza del Pueblo Y vamos a tocar un Rock and Roll a la Plaza Mayor La gente alucinada espera que comience el show La gente alucinada espera que comience el show Un poco más de rollo no vendría mal Un poco más de rollo no vendría mal Si no estoy colocado no puedo tocar El Rock está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar Saltar y desmadrarme me puedo liberar Si el Rock está en tu cuerpo salgamos a bailar Un poco más de rollo no vendría mal Vamos a tocar un Rock and Roll a la Plaza del Pueblo Vamos a tocar un Rock and Roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal ¡Gracias! ¡Gracias!